Pues si tanto quieres a España y tanto quieres a tu patria, pues cuídala un poco, cariño. Virgen Santa. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy pasamos de la declaración a la acción. Hoy el gobierno ha declarado el estado de emergencia climática para luchar contra el cambio climático. Así que salimos a la calle a preguntar a la gente qué le parece. Venga. ¿Sabéis cuántos años le quedan al planeta para que el cambio climático sea irreversible? Sí. Me quedo loca. 30. Creo que ya es irreversible. Joder, ¿sabes el científico? Aún nos dicen que ya es irreversible. No lo sé, pero tiene pinta de que no tanto como pensaríamos, ¿no? 10. Sí. Le quedan 10 años. O sea, que eso no es nada. Vale, llego yo a los 40 para que os hagáis una idea. Muy poco. Así que pensáos cómo queréis gestionar estos 10 años. Espera, espera, que pase la señora con el PRT. Que pase, señora. ¿Qué te parece la acción de gobierno en la lucha contra el cambio climático hasta ahora? Tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Un poco ineficiente. Creo que se podrían hacer más medidas. En ninguno de los gobiernos que he visto, en ninguno de los partidos, es un tema lo suficientemente prioritario. Yo creo que tiene que ser más radical. Mucho más radical. Bueno, pero no es demasiado. Más bien ahora es como más disfraz político, ¿no? O sea, sí dicen que es como la prioridad, pero al final, al final no, ¿eh? Aún así siempre se queda en un segundo plano. No la, ¿no? Bastante escaso. A ver, me parece bastante deficiente. Como cuando están dando la importancia que necesitamos. Da igual que Cataluña se independice o no se independice, si no va a asistir Cataluña, ¿no? Ni España dentro de 50 años, da igual. Joder, ¿qué me pasa? Hoy es la emoción, que somos muy guapos, ya lo sé. Del 1 al 10, ¿cuán prioritario te parece la lucha contra el cambio climático? 20. 10. 10. 9. Para mí, 11. 10. Es el sitio donde vivimos. Si nosotros pedimos, es porque estamos haciendo algo también, ¿no? ¿Tú qué haces? Yo muchas cosas. Hoy el gobierno ha declarado el estado de emergencia climática. ¿Esta acción de gobierno me parece? Pues me parece una necesidad. Por ejemplo, en mi país todavía no lo hicieron, soy de Polonia. Y bueno, hay que cambiarlo muy rápido. Y hay que hacer y usar todos esos remedios posibles para hacer algún cambio. Porque si no, vamos a morir pronto. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Sí. Me parece una acción buena. No tengo constancia de eso. Me lo leeré luego en el periódico, pero no tengo constancia todavía. Pero me parece muy bien. Es que yo creo que hay que empezar a trabajar como desde abajo, no tan desde arriba. O sea, como que empezar a dar una educación que sea importante. Pueden poner las medidas que quieran, pero si no fomentan cómo trabajarlas. Pues yo me acabo de enterar ahora. Habría que ver las medidas, pero bueno, la acción en sí me parece como por fin, ¿no? Leal guanada. Ya iba tocando, sí. Así que estoy deseando ahora mismo... Leerlo. Sí, leerlo a ver qué van a hacer. Por menos están haciendo algo, ¿no? Pero... Claro, pero mira, me parece que no sea solo para calmar a la gente. O para ganar votos o que la gente esté tranquila. Pero que sea para, de verdad, que sirva para algo porque sea efectivo. Creo que el gobierno que ha salido ahora va a hacer más cosas en este sentido y va a ayudar más a la población porque el medioambiente es algo necesario, nos afecta a todos, evidentemente el país. Sobre todo los de arriba. Yo creo que los supermercados serían los que más tienen que empezar a cambiar, las grandes fábricas. Nosotros desde aquí podemos hacer poco, pero que nos vamos a la mierda. ¡Perdón! Vale, ¿qué le diríais a los negacionistas del cambio climático? Que morirán con el cambio climático. Que solamente tienen que ver a Australia. No puedes negar, lo inevitable. Yo les diría que ellos, si quieren seguir con su pantomima y su desconexión humana, pues que sigan por ahí, pero que... Pues que... Que miren. Es que no hay que... La gente que dice que no existe, yo no lo entiendo, porque... Como que no existe, ¿sabes? Tú lo ves, tú ves la novela, uno, ves la que se va a pasar en Australia. Me encantaría sentarme con él y compartir datos y decir, oye, pues, qué libros suelen leer sobre el tema, vamos a leer algunos artículos, porque a ver, yo tampoco... Que creo que no hay nada más importante que cuidar el planeta, que es lo único que tenemos, que es nuestra vida, o sea, una casa que es nuestra casa. Entonces, si no la cuidamos, chao pescado. Solo hay que ver un poco el mundo que te rodea, o sea, no hay que ser tampoco un experto, sino un poco ver lo que pasa un poco alrededor y decir, vale, esto... Esto no está funcionando, no... Chiqui, a ver si cambiamos el chiqui. No estamos viviendo desde hace mucho tiempo de manera consecuente, ¿no? Y en armonía con el entorno, con la de eso está claro, eso está claro. Y es que solo hay que mirar un poco alrededor y ver lo que está pasando, porque al final es que es de cajón ver que esto está cambiando y va para mal. El hombre ahora mismo es un poco una jefe de cáncer un poco para el planeta. Y todas estas teorías, ¿no?, del neuroidebralismo, ¿no?, que el objetivo del hombre es crecer y vivir cada vez más y ser cada vez más. Es como, vale, el objetivo del hombre, ¿cuál es?, de destruir el planeta, ¿no? Es multiplicarse hasta que esto flote, porque ya no te vamos y la basura nos coma, ¿no? Estás de Madrid con el coche y ves toda la boina esta negra que hay que da una escalada. Si me da un montón de asma la boina, ahí está. Sí, y problemas respiratorios. Por ejemplo, el ecologismo, ¿no?, y el tema del cambio climático puede ofrecer una crítica muy interesante, por ejemplo, al neoliberalismo. La gente es muy majeta. Bueno, como veis, la gente en la calle lo tiene claro. La lucha contra el cambio climático es una prioridad. Hasta luego.